Gracias al ingeniero Daniel Solís Prada, especialista del Departamento de Desarrollo de la Empresa Eléctrica en Granma. Buenas tardes, Solís. Buenas tardes, para ti y para los televidentes de la provincia. ¿Cuál es la situación que hoy tiene el sistema eléctrico en el país y cómo se ha comportado en las últimas horas todo este programa que al tener afectaciones provoca también que se afecte el servicio en nuestras viviendas? Sí, bueno, ayer prácticamente las mismas unidades térmicas que hemos dicho en estos días se mantenían fuera. Guitera todavía está en función de resolver la avería. Se planteaba que debía terminar la solución a fines de esta semana, o sea, que debe entrar la semana que viene. Que es la de más estabilidad en el país la que garantiza realmente que el sistema esté estable. Entonces, ayer se afectaron 32 circuitos, 91 megawatt en todo el día, prácticamente con 20 megawatt nos comportamos el horario del día, casi dos horas de promedio los circuitos. Ayer surgió algo atípico, a las 6 y 39 de la tarde cerramos toda la carga, los 20 megawatt que teníamos afectados. Y antes de las 10 de la noche se solicitó 10 megawatt de afectación, que no estaban previstas. Y antes de las 12 de la noche había 20 megawatt afectados, 20 megawatt afectados en el horario de menos demanda, que es el horario de la madrugada, es complicado, es prácticamente el 40 o el 50% de la demanda en ese horario en la provincia. Entonces, eso conllevó a que prácticamente la rotación de los circuitos que estaban previstos por los bloques, a partir de la madrugada no se cumplieran, porque para poder llegar a 20 megawatt en la madrugada, que lo que están previstos son 10 megawatt, que es el doble, es imposible cumplir con la rotación de los bloques. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, hemos tratado de equiparar en tiempo los circuitos, o sea, llevarlo a 4 horas todos. Lo que hemos dicho, algunos llegan a 4 horas, quizá ayer algunos se pasaron de las 4 horas, y algunos tuvieron 2 horas, hora y pico. Lo que hemos tratado ahora, no seguimos con la rotación hoy, porque no es lógico, porque por la madrugada se efectuó una cantidad de carga que no estaba prevista. Y lo que hemos tratado es de ir afectando los circuitos, que menos tiempo tuvieron afectado en el día de ayer, para tratarlo de llevar a las 4 horas. O sea, que hemos mantenido como premisa tratar de que sea 4 horas lo que se afecte cada circuito. Ahora, ¿existe una programación ya no de bloques, pero sí de circuitos que pudieran afectarse en la tarde y la noche de este jueves? Bueno, al ocurrir eso por la madrugada, prácticamente cumplir con eso se hace imposible. Lo que hemos tratado, repito, de los circuitos que ayer no se afectaron, que estaban previstos en la hora de la madrugada, que fueran los primeros que se afectaran a partir de hoy. Y siguiendo los bloques, pero buscando que se equipare el tiempo. O sea, seguiríamos con los bloques siempre y cuando haya algún circuito que esté previsto que no haya llegado a las 4 horas. Pero seguir un orden como estaba hoy es imposible hacerlo. Sí, tratando de cumplir con el requisito de 4 horas como máximo cada circuito. En este minuto había 15 megawatts. O sea, en la madrugada llegamos a 20. Salió una termoeléctrica desde octubre de Camagüey, de Nuevita, que son 400 megawatts. Salió completa la termoeléctrica y hubo que afectar 20 megawatts. En este momento hay 15 megawatts afectados. O sea, que se recuperó alguna generación y esperemos que en el día, o sea, no se siga grabando la situación. Pero es imposible seguir con la secuencia de los circunstancias. ¿Hay algún número de teléfono, Solís, incluso usted lo dio en algún momento aquí en el programa, además del 18888, donde el televidente pueda llamar no para dar una queja, no para reportar avería, pero sí para tener información, digamos, mire... Gracias. Gracias.